¿Se puede mentir más? No, se puede mentir con más estilo, pero más es complicado. Lo que tengo yo aquí es la curva epidémica, donde se ve el número de casos. Se ve mal esta parte de abajo, pero ya se lo voy a ir explicando. La primera fechita que aparece, efectivamente, es el 8 de marzo. Este es el 11 de marzo, ¿vale? Según él, se vio esa misma mañana. Estábamos ahí todos en alerta, teníamos unas ganas tremendas de cuidar a la población, pero es que no lo vimos, no lo vimos, porque es que llegó justo en ese momento. Pero ¿se puede ser mentiroso? 8 de marzo, aquí, ¿vale? Fíjense cómo estaba, fíjense cómo estuvo posteriormente. En días en los cuales se mantuvo todo el sistema de precaución, días en los cuales se mantuvo el estado de alarma, el de confinamiento férreo dentro de las casas. En estos días se mantuvo el cierre obligatorio en las casas. El 8 de marzo está aquí. Ergo, en todo esto que ya había una cifra de contagios similar o incluso superior, se nos mintió descaradamente porque tenían el objetivo político de que había que montar el 8M. ¿Por qué? Uno, por ineptitud, porque fueron incapaces de valorar lo que venía. Dos, por un sectarismo político dramático y letal, porque como tenían que pegarse por quién llevaba más alta la bandera del feminismo radical entre PSOE y Podemos, Podemos y PSOE, ninguno pensó, oye, a lo mejor resulta que estamos matando gente, porque les estamos diciendo que vayan a una manifestación y se van a contagiar. Les daba lo mismo. Lo importante para ellos es, el movimiento feminista radical es mío, yo soy el que manda en esto, que no me quiten esta causa, que me da votos. Cambiaron vidas por votos. Eso es lo que hicieron, ¿vale? El 8M. Y luego, atención a la gran pregunta, que todavía se siguen negando. Dicen que no fue un infectódromo. Es que estoy casi por echarme para atrás, pero por amor de Dios. Esta es la curva epidémica obvia y evidente oficial. Llegamos hasta aquí. ¿Y cuándo era esto? Pues justo cuando había pasado todo el periodo de incubación del 8M. Pero ¿cómo se puede seguir afirmando que aquello no se convirtió en un infectódromo? Pero por amor de Dios, que parece una escalada libre. O sea, claro que lo fue. Claro que disparó los contagios. Claro que nos puso en cabeza de todo. Claro que es uno de los grandísimos causantes de que España, incluso en estos momentos, siga siendo el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. Porque había que tener una combinación extraña de encontrar en otras cuestiones y en otras personas, entre maldad e idiocia. Era muy complicado mezclar las dos cuestiones con tan alto valor en las dos variables. Pues ellos lo consiguieron. ¿Siguen negando esto? ¿Siguen mintiendo con que el 8M no se sabía? Pues claro que se sabía. Pero ninguno de ellos de los del nos va a la vida pensó en las vidas que se iban. Prefirió pensar en se nos van los votos. Que esto para ellos es un lenguaje mucho más comprensible. Ellos viven del voto. Oye, y lo de la vida ya es una cosa para todos los demás. Es de verdad que es de traca. Recordaba...